Despliegue policial en Argelia para frenar la gran manifestación convocada este sábado. Cientos de agentes han impedido que los opositores avanzaran hacia la plaza del 1 de mayo en la capital argelina. Los manifestantes han gritado consignas contra el presidente Bouteflika y han pedido el fin del régimen. Siguiendo la estela de las revoluciones de Egipto y Túnez, los argelinos piden un reparto más equitativo de las riquezas del país. La capital está tomada por miles de policías que controlan no solo los accesos a la plaza, sino también las carreteras y el transporte público para impedir que miles de ciudadanos lleguen a la capital, según anunciado la Liga Argelina de Derechos Humanos. Gracias.